Por los pasillos estrechos de la Villa 111114, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, acompañamos a un grupo de voluntarios. Puerta por puerta buscan posibles casos de coronavirus. Alivio porque no tiene fiebre, preocupación porque algunos vecinos no quieren identificarse por miedo a represalias. Tomarles la temperatura, verificar que no los tienen y si los tienen los llevamos para hacerles un testeo rápido para verificar si es que tienen o no tienen COVID. Prueba rápida y este hombre acaba de dar positivo. Operativo en marcha para trasladarle al hospital. Crece la alarma en estos barrios. Los contagios se han disparado. En pocos días, más de 600 infectados. Muchos casos de neumonía, de pulmonía, de tuberculose tenemos en el barrio. Entonces esas personas de riesgo son las que más están contagiándose. Para las 70.000 personas que viven aquí, cumplir la cuarentena resulta imposible. Penurias económicas y necesidades higiénicas y alimentarias similares en la veintena de villas de Buenos Aires. La gente vive el día a día. La construcción es el día a día. La venta ambulante es el día a día. Ahora, cuando vuelve y quitas esa posibilidad, indudablemente comienza también la desesperación. La cuarentena se ha extendido hasta el próximo 24 de mayo en Argentina, con una reapertura progresiva de actividades. Pero Buenos Aires y barrios populares como este siguen siendo focos rojos de la pandemia.